Hola mis chicas, antes de comenzar recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un vídeo te notifique y ahora sí comencemos con nuestro vídeo Mis niñas hoy os traigo a presentar estos productos de Bonpretty Como veis es una base, un top coat no white y un mate chicas Estos envases llevan 10 mililitros cada uno mis chicas Y ahora os voy a enseñar otros que ya tenía que como sabéis es el nude series y el glitter series Tengo que comentaros que intenté grabar un diseñito muy sencillo Simplemente para que vierais como dejaba mate y como dejaba brillo mis chicas Pero resultó que cuando estaba grabando yo pensaba que no Y cuando pensaba que sí, no estaba grabando chicas Así que tuve que cortar el vídeo Pero al final del vídeo vais a estar viendo el diseñito que hice con ellos Este era el... la base, perdón Y como habéis visto es bastante espesita, me gustó bastante Y este es así como muy líquido mis chicas pero deja un brillo impactante Me encantó Lo que más me ha enamorado por supuesto es este mate chicas Como habéis visto yo tenía otro mate Pero siempre me dejaba como que las esquinitas un poquito con brillito chicas No con brillito pero sí se notaba que le había puesto una base Como veis tiene dos formatos A mí me gusta más el de pincelito como estáis viendo aquí Pero bueno quise mostraroslo también Y os voy a enseñar los esmaltes que iba a utilizar para el diseño Que al final no pude hacerlo mis chicas Y como veis es este tono nude, a mí me encanta Ya lo tengo desde hace mucho tiempo Y la verdad es que este nude es impresionante Y este glitter mis chicas Como veis viene bien cargadito de decoración Aquí lo primero que empiezo haciendo es aplicando la base Aquí si estaba grabando mis chicas Como veis aplica súper bien y súper fácil mis chicas Y dejé curar el lámpara durante 30 segunditos Y apliqué el glitter Como veis soy muy perfeccionista chicas Y después dejo curar el lámpara durante 30 segunditos Y ahora os voy a estar enseñando este color nude Tengo que deciros mis chicas Comentaros que mi móvil se rompió Ha fallecido totalmente Y por eso no estoy mucho por el canal mis chicas O no estoy muy al día con los vídeos de todas Pero ya tengo el nuevo móvil Así que dentro de poquito estaré poniéndome al día con todas Y respondiendo a vuestros mensajes Y haciendo muchos más vídeos mis chicas Como veis es precioso Dejo curar el lámpara también Y ahora le voy a estar aplicando este top mate Como ya os digo es impresionante Lo vais a estar viendo mis chicas Me enamoro Me fascino Me todo chicas Y el brillo también El brillo me encantó muchísimo Pero el mate es que me ha súper encantado Igual dejaremos curar el lámpara Durante 30 segunditos Yo tengo máquina combinada chicas Y aquí como veis Esta es la parte que se ha borrado Aparte la del diseñito Como veis voy a aplicar mate en la parte del glitter Y brillo en la parte del color nude chicas Y bueno mis amores El diseño es muy sencillito Pero quería venir a presentaros estos esmaltes Que me han encantado Porque siempre que hacía un vídeo de Bonpretty No tenía el mate Ni tenía el brillo Ni nada de esas cositas Así que me viene súper bien En la cajita de informaciones Estaré dejando el link A estos productos Y como siempre Un descuento para nosotras chicas Por si queréis utilizarlo Como veis ese es el brillo Y este es el mate chicas Impresionante Es realmente súper hermoso chicas Aquí como veis realicé esto Que no sé que muy bien que es chicas Pero era simplemente para que lo vierais Como quedaba de mate Aquí os enseño las esquinitas Para que veáis que todo está totalmente mate Os mando un besito Hasta un próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!